Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Transeón. Y hablando de cine, ahora tenemos a ver un excelente cineasta de Veracruz, él, que además su película ya está en todas las salas de casi todo el país. Una película que recomiendo mucho, ya la vi, Luna Negra, que además participa una amiga muy chida, Dalia Chicoat, y que cuando vi la película, que además acabo de hacer un viaje por esa región, por esa región de Jalcumulco, Coyolillo, un pueblo afromexicano, cuando vi la película me quedé maravillado. Así que ver, presenta a Tonatiuh, por favor. Venga, que nos viene a hablar Tonatiuh García sobre Luna Negra, como ya lo dijiste, y además, pues no, es que, no, ¿qué les adelanto? ¡Van los tambores! ¡Claro que sí! ¡Desde arriba! ¡Bienvenido a este programa Tonatiuh! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, y pues aquí estamos para platicar de esta película veracruzana, Luna Negra. Veracruzana porque se filmó 100% en escenarios, locaciones de Veracruz, aunque participan en un elenco actrices y actores, tanto de fuera de Veracruz como veracruzanos también. Exacto, una película que reconoce la lucha, la defensa de los territorios, de los pueblos, de las comunidades indígenas en México, y basada en un hecho real, ¿no es así, Tonatiuh? Sí, Luna Negra está inspirada en una, en un hecho real, verídico, que aconteció entre 2012, 2015 aproximadamente, existía la intención de una transnacional brasileña, que llevaba desde hace ya muchos años, este, implementando proyectos a gran escala en toda Latinoamérica. Esta empresa es Odebrecht, Odebrecht lleva el nombre del que era su dueño, actualmente él se encuentra en arresto, en prisión domiciliaria, estuvo denunciado, demandado por malos manejos, por sobornos, y finalmente cae en la cárcel. En aquella época en Veracruz gobernaba Javier Duarte, no sé si les suena este personaje fatídico, la historia de nuestro estado de Veracruz, actualmente también se encuentra en la cárcel, y en aquella época entre 2012, a partir de 2012, en el país se encontraba gobernando Enrique Peña Nieto, y hay una trama ahí, todavía no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional, porque Odebrecht, la transnacional, dio sobornos, o financió, con dinero ilícito, porque no está permitido por la ley, la campaña de Enrique Peña Nieto, y quien recibió ese dinero fue Emilio Lozoya, quien actualmente también está acusado, porque no se permite en la ley recibir dinero para financiar una campaña presidencial. Se deduce, se infiere que aquí en Veracruz, el gobernador o diferentes niveles de gobierno recibieron sobornos para llevar a cabo este megaproyecto, porque no nada más era una presa, eran varias presas las que se pretendían construir, en lo que se conoce acá en Veracruz como la cuenca del río La Antigua, que es una cuenca muy rica, es un río muy, uno de los ríos más grandes en Veracruz, que va a dar al Golfo de México, que nace en las faldas del cofre de Perote, y la intención de este proyecto, aparte de racionalizar el agua y que se iban a inundar muchas comunidades, era privatizar el servicio del agua. ¿Qué sucedió? Pues ante un proyecto tan grande, las comunidades finalmente vieron que había máquinas ya trabajando, se empezaba a rumorar de que había un proyecto por ahí que lo tenían escondido, descubren a las máquinas trabajando, a los ingenieros, y entonces las comunidades comienzan a organizarse. Y de manera muy valiente hacen frente, teniendo en contra, no solo a la transnacional, sino al propio gobierno, a la Secretaría de Medio Ambiente Local, a la Secretaría de Medio Ambiente Federal, al Congreso, al mismo gobernador, todos querían convencer a las comunidades de que eso les iba a beneficiar, cuando no era cierto. Además, el proyecto, pues no tenía todos los estudios rigurosos de seguridad de que ahí no iba a pasar nada. Entonces había mucho temor, aparte de las inundaciones, que se iban a inundar muchas comunidades, de que si llegara a terminarse, pues en algún momento tronaran todos los cimientos y la presa arrasara con todo lo que encontrara a su paso. Esta es la historia con la que se inspira la película. Sin embargo, sin embargo, Hugo, la película tiene otras temáticas tan importantes como esta. De hecho, la película se desarrolla en el principio, desde que inicia, con otras tramas y con otras temáticas. Exacto. Es lo que quería yo. Sí, sí, dime. Exacto, es lo que quería abordar contigo, porque me parece que conoces muy bien la región, conoces muy bien las circunstancias de las comunidades, porque se plantean en la temática, la migración, los abusos, los traumas, también las cuestiones de género, hay un gran problema de género. También tengo entendido que se involucra a personas de la población para que participen en la filmación de la película. Estuvieron comunidades participando como actores, como extras, y también hay una participación de actores afromexicanos. Entonces, cuéntame un poco de esta... Sí, las otras temáticas que se tocan en la película por la trama, pues como comentas, es la migración, la desintegración familiar, el acoso escolar, el abuso sexual de menores, el alcoholismo, hay también inclusión social con un personaje por allí, pero al mismo tiempo la película nos brinda una lección de solidaridad y de unidad de las comunidades en torno a la defensa de la soberanía de nuestros recursos naturales. Una lección que nos dan estas comunidades de unidad y de amor. Es una historia de amor de las comunidades por defender su entorno, el espacio que les rodea y la naturaleza. Ellas no se oponen al desarrollo tecnológico, pero sí a la invasión y a que su voz y su voluntad sea pasada por alto. Entonces, como dices, en la película se integraron en el elenco a personajes nativos, a personas nativas como actores principales, como actores secundarios y como extras. Tenemos dos actores principales en la película que no tenían ninguna experiencia cinematográfica. Los escogimos a través de un casting y finalmente participaron. Hubo muchos extras y son más de 200 extras los que participan en algunas secuencias donde hay mucha, se necesita pues muchos, muchos pobladores. También en la, en el staff, en la producción integramos a más de 25 jóvenes en diferentes departamentos, de ahí de Jalcomunfo y de la región de Jalcomunfo para que se integraran en el departamento de iluminación, departamento de cámaras, de vestuario, de maquillaje este, y todos, para todos ellos fue una experiencia increíble porque pues era una gran producción cinematográfica y fue un aprendizaje como un curso intensivo de, de cine para ellos y estaban muy contentos. entonces fue inspirada en esta historia, se grabó, se filmó en esa región, en eso, en ese, en el corazón de Jalcomunfo que fue el principal protagonista aunque hubo otras comunidades, otros municipios, se grabó allí y además participan personas que estuvieron en la movilización, en la película participan personas que estuvieron en la movilización, ustedes ya vieron la película, el personaje del abuelo, sí, maravilloso, el actor se llama Cupertino Álvarez, el señor cumplió 80 años durante el rodaje en 2021, él participó en las movilizaciones y muchos otros jóvenes que en aquella época eran adolescentes participaron en el staff también, entonces fue algo, un proyecto muy bonito porque era muy simbólico grabar allí y además que se habían integrado personas nativas de la región, te comento que además de este elenco nativo tenemos a grandes actores y actrices de primer nivel, tenemos a Eileen Yáñez que tiene un personaje principal en la película de Luna Negra y ella tiene dos arieles ya ganados, tenemos a Raúl Briones que el año pasado ganó como mejor actor en los arieles tenemos a Odiseo Vichir a Leticia Guijara a Lady Gutiérrez que participa ella en otra película que se llama Chico Arotes y a Dalia Chucot que me comentas que la conoces ella ahorita está pues también en muchos proyectos está en una serie en Amazon Prime que ya está al aire El Zorro entonces tenemos un elenco de primer nivel hay otros la película tiene más de 40 actores principales secundarios es una película con una trama bastante compleja no es una película monotemática es una película le llaman coral yo le llamaría como polifónica por mi formación musical es decir hay varias voces varias tramas varios que se van a ir concatenando e incrementando en tensión los conflictos hasta que llegue el clímax y después los desencadenantes y todos los desenlaces espero ver que si te esté antojando ver la película la tienes que ver yo además te diría ver que creo que tiene ahí unas reminiscencias de Buñuel tiene unas escenas poéticas maravillosas a mí la que más me gusta es una escena con el abuelo y los conejos que me remite a esa escena de las gallinas de Buñuel mira no eres el primero que me lo comenta y es que si hubo allí una cita precisamente a la película de Luis Buñuel esa película fue mi primera experiencia que yo recuerdo de niño que tuve la película de los olvidados de Luis Buñuel y el personaje en la película de Luis Buñuel es un niño que vive con su mamá que es madre soltera y él tiene un sueño pues muy simbólico y como los sueños podemos darle miles de interpretaciones ¿no? entonces yo tomo esa 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 pequeña escena y la traslado obviamente con otras otros simbolismos ya mencionaste por ahí que hay conejos entonces la gente puede dar interpretación como desee porque finalmente es un sueño y es algo onírico este yo podré tener mi interpretación pero es abierto o sea la película de hecho también el final no es de principio a fin la película no tiene todo digerido no es de esas películas que te digieren todo y te van diciendo el qué el por qué para qué sino que va siempre plantean poniendo las cosas sobre la mesa y es el lector el que tiene que estar trabajando constantemente para este unir los personajes la trama y eso es lo bonito del cine porque pues este nos abre la imaginación como si estuviéramos leyendo un libro exacto y híjole nos queda nada más tiempo para para que nos invites ver tú quieres hacer una pregunta si venga a ver este sí bueno o sea concretamente a ti como cineasta qué fue lo que te conectó con esta causa o este pues sí este esta resistencia esta relicencia que existió en este territorio sí qué bueno que preguntas eso este mira fuimos muy sensibles porque obviamente llegar a al corazón de donde se había movilizado la gente todavía había y creo que todavía hay este cierto resentimiento hacia la autoridad hacia el gobierno aunque ya tenemos más de 10 años de que pasó de esto y de que la presa finalmente no se construyó casi casi tuvimos que pedir permiso que hablar con varias personas que ellos no se consideran líderes pero activistas o que representantes de diferentes colectivos plantearles el proyecto convencerlos de que la película iba a dignificar su lucha y fuimos muy sensibles y escuchamos también sus razones porque algunos no querían que grabáramos sobre esa historia algunos no querían que grabáramos allí que estuviéramos allí era un como un ejército a plantear ese proyecto y finalmente los convencimos yo les saqué fotocopias al guión varias y les dije aquí está el guión aquí está la historia leanla yo había hecho investigación por mi parte para marcar toda la cronología del conflicto y ellos al siguiente día me llevaron el guión y me dijeron me gustó la historia estoy de acuerdo en que se filme y que se haga la película y eso fue muy bonito porque digamos como que les pedimos permiso con toda la sinceridad y honestidad en que consistía el proyecto y ellos se tomaron su tiempo habrán platicado también entre ellos y nos dijeron va adelante nos vamos a apoyar y varios se integraron al este al rodaje porque algunos incluso son este como se llama guías de descenso de raft de raft pues Natiu nos queda justo el tiempo para que nos invites a la película para que le digas al público a dónde la puede ver si la película ya está en salas comerciales en 90 salas abrimos el jueves pasado y pues Cinépolis Cinemex Cinetics en varios estados a lo largo y ancho del país fíjate que acaba de recibir hay un sitio de crítica cinematográfica que se llama Tomatazos que califica todas las películas que se exhiben en México extranjeras y mexicanas y la está calificando con el 100% o sea en verdad si pueden pueden entrar al sitio de tomatazos.com y van a ver la calificación que tiene Luna Negra entonces es un yo creo que es este es como el el efecto de un proyecto que se fue construyendo muy bonito con muchas personas Joel Núñez el productor creyó desde un principio en el proyecto Ángel Alderete tiene una fotografía exquisita en la película José Luis Aguilar diseño de producción y arte también creyó en el proyecto hizo un diseño espectacular este va mucha gente ahora a Jacomulco preguntando dónde se filmó la película este dónde fueron algunas secuencias que se hicieron ahora ya sirve la película como una manera de atraer turistas a la región de Jacomulco perfecto vayan a verla vayan a verla y nos quedamos escuchando el soundtrack de la película Luna Negra la rola Luna Negra gracias Donatiu les agradezco mucho ustedes subterráneos gracias abrazo abrazo es de la tierra este canto lleno de alegría y de dolor es la flor un grito de luz fuego y amor es la luna brillo que en el campo germinó y lloró sus ríos de luz canto de amor la tierra el fin frío puebla sonidos y discursos traerán sonido